Hola, mi nombre es Laura Paz, hago parte de la clínica del movimiento y en el día de hoy les voy a hablar sobre los tipos de distonías. Primero debemos de tener en cuenta que las distonías tienen cuatro características como tal en común. La primera es que son relativas y de larga duración. Si las comparamos con las mioclonías o con las coreas, estas también pueden presentar movimientos distónicos pero son de corta duración. Se presentan contracciones simultáneas entre antagonistas y agonistas. La tercera es que resultan de una torsión del segmento afectado. Y la cuarta, contracciones continuas de los mismos grupos musculares. Una excepción de las distonías son los faciales ya que estas son unas contracciones simultáneas y no torsiones que se dan en el rostro. Entonces se pueden dar en la boca, en los ojos, a nivel de los músculos frontales, entre otros. Bueno, y la clasificación de las distonías, primero están las características clínicas que podemos clasificarla en edad de inicio que son niñez, adolescencia, adultez temprana y adultez tardía. Segunda, las podemos clasificar por distribución corporal, focal, segmentaria, multifocal, generalizada y hemidistonías. También la podemos clasificar por el patrón de la enfermedad que vendría siendo el curso de la enfermedad estática o progresiva. En variabilidad, que puede ser persistente, de acción continua, diurna, nocturna y paroxística. O por características asociadas, como lo son las distonías aisladas o las distonías combinadas. Vamos a hablar un poco de la etiología. Entre estas podemos encontrar patologías con daño nervioso, como evidencia de daño degenerativo, evidencia de daño focal o sin degeneración, pero con daño focal. Puede ser heredada o adquirida. Entre las heredadas encontramos aquellas autosómicas dominantes que se pueden dar por calcificaciones en los ganglios basales o degeneración del palidal progresivo. También podemos encontrar aquellas autosómicas recesivas que vendrían siendo como por la enfermedad de Wilson y también aquellas recesivas ligadas a leyes. Ahora en las adquiridas podemos encontrar como daño cerebral perinatal, infección o infecciones por medicamentos, por neoplasias, por traumas cerebrales, tóxicos, vasculares. Aquellas idiopáticas que pueden ser esporádicas o familiares. Muchas gracias por ver este video, espero sea de su ayuda. No se les olvide darle like y suscribirse a nuestras redes sociales.